¡Vamos! 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 ¡Besos! 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 ¡Viva Honduras, está listo! ¡Viva Bucales! ¡Viva los polinos! ¡Viva Honduras! 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 ¡Vamos! 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 No, yo la ando cuidando. Yo la ando cuidando. Con la otra señora. Hoy sí le dió el golpe bajo. Está bonita, Tilín. ¿Dilín? 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 Va a ser que hay que botar un buen reforjero, que hablemos a los presentes. Ahí está, ahí está. No hay nada que le bote, yo le voy a los camarones. Ah, hombre, ya, yo ya sabe. Yo lo hago. Dígalo, pues, dígalo. Yo no tengo nada que ver con nadie. Yo la tenía escondida yo a ella hace como... Como siete meses, siete meses. Yo la quería tener a flote, pero ya que yo le mandé una llamada, y le cayó, ella es de San Vicente, ella se llama Angélica. Angélica. ¿Llevan siete meses? En serio, en serio. En serio. En serio. Va. ¿Eres de San Vicente? Ajá. Angélica, ella. O sea, que se conocen desde hace tiempo. Angélica Merino. Angélica Merino. Obvio. Pero me di de aquí donde encontré aquí con mi novio. Ah, su novio. Llevan siete meses. ¿De diez de tiempo? Siete meses tiene, dice. ¿De qué pasa que me tenía? Ahí me tenía guardadita y me andaba... Yo la quería sacar a flote. Un besito para comprobarlo. ¡Esa! ¡Uuuu! ¡Eso es el valor! ¡Se llama en esa huelda! Aquí todo se vale. Yo le dije a Elba, a Tilín. Yo no malo día a día. ¿Y por qué le dice a Tilín? Porque ese es mi señorita. Él no se me ha llegado de poner los nombres. El beso, ese es... Va a haber una moneda, yo no camino por el bodo. ¡Tilín! ¿Va a haber bodo entonces? El tiempo lo verá, porque ahorita no. Y aquí la vamos a celebrar. No, pero aquí Tilín me ha encontrado con una mujer sin derecha. ¿Verdadero? Ella no me va a... Y yo voy a jugar con los sentimientos de ella. Las mujeres que andan aquí en el parque. Esto mire, hable huevo. Yo probé el destino de mí. Yo no he dejado tiempo. ¿En serio entonces? Así no hay guantagioja. Tilín, unas palabras para el pueblo santodereño por las vacaciones. ¿Para que este Tilín no me ha contado que me tenía a mí? Estaba vacilando aquí en el parque de libertad. Y nomás él me había dicho que me tenía a mí. Ahí está. Yo también te muero. El problema es él. ¿Qué es el gallo lo tenía tapado? ¡Ay, tapado! ¿Pero por qué, Tilín? El plato lo tenía tapado, dime. ¿Por qué le tenía tapado? No, tengo marido, yo soy sola, nomás mis hijas. Bendición de Ináce, no me rinco. Hija, tengo un coñece, bendición de Dios. Pero en este es el tiempo. Fuerte, un beso fuerte. Hay baterías como aguardaristas ahí, como aguardar una ropa. Con una ropa ya, una ropa ya, una ropa ya. Pero como ahora lo llevan a su prueba, ahí está. Váyanlo a llevar. Un beso, un beso, un beso. Un beso, un beso fuerte. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Y vengo yo ahorita y hoy temprano vine y me lo encontré con otro uno. Bueno, como ayer yo lo miro en los comentarios ahí y yo miro, yo miro todo esto. Yo estoy en la cama. Que lo me miro una buena vez. ¡Felicidades a los nuevos novios! ¡Bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Felicidades a los nuevos novios! 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 ¡Felicidades a los novios! ¡Felicidades a los novios! ¡Felicidades a los novios! ¡Felicidades a los novios! Lo bueno, yo voy a tener pimpollo. Eso. No, chaval. Aquí vamos a esperar. A ver, otro beso. Vaya. ¿Qué está haciendo? En la boca a dárselo ya. Pili. Colételo en la boca. Ah, lo vino a vetear. Dale, dale. Vamos, Pili. Rota, chingaste. Allá está la vete. Allá está la vete. Allá está la vete. Allá está la vete. ¡Venga! Tiene derecho a ser feliz. ¿En serio tiene silencio con ella? Sí, está bueno. Tiene derecho a ser feliz. Solo él y yo éramos amigos, nada más. ¿Ya le dio un acuerdo? ¿No? ¿Le dio un acuerdo con los amigos? Sí. ¡Vamos ahí! ¡Vamos a casa! ¡Vamos a casa! Ella es mi hija. ¡Me quiero mucho! ¡Bes bien! Lo bueno es que él y anda por ti. ¡Apantando! ¡Bes bien! ¡Goriado! ¡Goriado! Algo raro es que el de Deline que la gente tenía 7 meses. De verdad, 7 meses. 7 meses parece que 7 meses tiene que la estuvo guardadita si no, así lo conocí a él, a ella me quedaba a dormir yo y a ver si te quedaba a él cuando lo tenia para pasar en el panache que opina usted de eso? de lo que esta haciendo en audiencia? que ya encontró otra nueva novia ahí esta buena, tiene derecho a ser feliz otra quien? yo sola mejor sola que para la compañía bueno como recuerda que puede hacer que sea de verdad amor o puede hacer que sea show verdad compañero? puede hacer también puede hacer que sea show también Doria 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 pero usted tenía una que había visto yo pero antes era mi amigo y me dejó por ella ah 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 le decía le decía le decía le decía ¿cuándo? cuando iba? ¿cuándo iba? ya ya quedaba no tenía para ir ah ya quedaba también a veces con y le decía le decía la realidad es la realidad es la realidad es el café es el café no